¿Qué ha dicho, hermano Francisco? La única iglesia que no sacó los instrumentos fuimos nosotros. Y le pregunté al pastor, hermano, ¿y usted qué dice? Porque la mayoría todos los sacaron, hermano. Y después tuvieron que volverlas a meter. ¿No ves que...? Las cosas que son de Dios son de Dios, hermano. El cielo y la tierra pasará. Mi palabra no pasará. Amén. No ves que son las cosas de Dios, permanece. ¿Sí o no? Entonces le pregunté, le hice la pregunta del pastor. Hermano, ¿y usted qué dice? Va a sacar los instrumentos. Y la respuesta que me dio, que nos sirve hasta hoy también. Me dijo, hasta ahora Dios no me ha dicho nada. Esa fue una tremenda respuesta, hermano. Es una tremenda respuesta porque uno debe hacer lo que Dios le diga. No lo que los hombres nos digan. Sino lo que Dios le diga. Entonces creo que todo eso nos lleva a un equilibrio en cuanto a muchas cosas. ¿Qué hacían así? Entonces, queremos un ritmo. ¿Cuál ritmo queremos tocar? El celestial. Bueno, dígame, ¿cuál es? Que lo cantemos, hombre. ¿Sí o no? ¿Qué instrumentos debemos tocar? ¿Instrumentos celestiales? Bueno, ¿dónde están? Querían más de ahí, séptima dimensión. Entonces, vamos por la ayuda del Señor aquí. En cuanto a los instrumentos. ¿Ya estamos claros, verdad que sí? Dicen, el problema no está en instrumentos. El problema está, ¿quién lo toca? ¿Quién lo toca? Dicen, ¿amén? Entonces, ¿qué clase de unción o espíritu quiere el que toca un instrumento? Y el que canta, y el que predica. Claro, hermano. Todas personas que son transmisores, dicen, ¿amén? Ellos tienen que tener algo para transmitir. ¿Sí? Entonces, los instrumentos. Vamos con los instrumentos. El origen de un instrumento. Íbricamente. ¿Sabes, hermano? Y ahí derivaron muchos instrumentos de flauta, percusión, cuerdas y todo. ¿Sí? Dicen, ¿amén, hermano? Por ejemplo, en el cielo, en el cielo hay arpa. ¿Amén, hermano? Arpa. Eso está en Apocalipsis 5.8, 14.2, 15.2. ¿Amén, hermano? Flauta y tamboriles. Ezequiel 28.13. Fue en la creación del diablo. Pero no fueron creados, no fue que el diablo lo creó, ¿no? Ya estaban. Ahora, el diablo, porque Dios no hizo el diablo. No. Dios no hizo una ramera. Eso es perversión. Dios hizo una doncella, una joven pura, santa. Fue que ella se perdió. ¿Me entiendes bien? Porque Dios no es causante de las cosas malas, ¿no? Y que la gente se perdió. Entonces Dios no hizo el diablo. Dios hizo un ángel hermoso. Jerusalén protector. Eso fue lo que Dios hizo. ¿O no fue así? Porque Dios hizo el diablo. No hizo el diablo. Fue quien se perdió. Y el fue creado era lo máximo. Porque Dios viene de menos a más. ¿Escuchó hermano? No en evolución, sino en creación. De menos a más es que Dios viene. Dios hizo todo en la naturaleza, en los animales y todo. Y después llegó a lo máximo el hombre. El hombre era lo máximo. Y lo hizo su imagen y semejanza. En la parte angelical, Dios hizo los ángeles. Ahora, ¿para qué fue lo que hizo los ángeles? Para adorar. Y este que lo vi, este ángel que Dios hizo, era la coronación de la perfección. Así lo dice, hermano. El sello de la perfección. ¿Qué le parece, hermano? Ahora, el diablo, o no el diablo, los jueves sí sabían de música. Claro que sí. Los ángeles fueron llamados a eso. Ellos están todo el tiempo, amén, cantando, adorando. Para eso fueron creados, hermano. Porque Dios era Dios y no era Dios. Dios significa objeto de adoración. ¿Me entendió? Y si no tenía quien adorara, ¿cómo era Dios? Era Dios y no era Dios. Pero cuando lo hizo los ángeles, entonces era Dios en el cielo. Porque era adorado. Pero en la tierra no había. Entonces Dios hizo al hombre. Ahora Dios era Dios en el cielo y en la tierra. Porque tenían quien adorar. Ahora, ¿por qué el diablo, el profeta, y Pablo lo dice, el Dios de esta edad perversa? Lo que él quería era que lo adoraran. Y logró que lo adoraran, hermano. Y eso lo convirtió en un Dios, pero con D minúscula. Porque nuestro Dios es con D mayúscula. ¿Saben más? Dicen, amén. Entonces, el Dios de esta edad perversa, dice, lo registro en la Biblia, amén, es porque llega a tener adoradores. Claro, no tiene la D minúscula porque le hace falta verdaderos adoradores. Que lo tiene Dios. Y es la minoría. Es la minoría, pero que lo hace de corazón. Que cuando adoran a Dios, vienen al culto. No es diferente. No. No son personas indiferentes. No son personas que vienen al culto para hacernos floreros. No. Cuando hay creyentes, hay personas que nos visitan, que venimos a la visita. ¿Verdad que sí? Un aplauso para la visita. Bienvenido, hermano. Amén. Quizás puede ser tu primera vez en un culto. Quizás la primera vez, o sea, me han ido a muchas iglesias y muchas cosas. Quizás andan buscando una verdad. Amén, hermano. Aleluya, amén. Sean bienvenidos a este lugar. Esperamos que en esta tarde usted consiga lo que ha venido a buscar. Amén. ¿Verdad? No sé. Pero el creyente que sí sabe lo que tiene que adorar, Jesús le dijo a las americanas, ustedes adoran lo que no saben. Aleluya, amén. O sea, que hay personas que pueden estar adorando a alguien que no saben. Aleluya, amén. Y le dijo, nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Entonces los judíos sí sabían lo que estaban adorando. ¿Usted cree que un judío se iba a salir en el día sabá porque el sábado era la adoración de niños, jóvenes y todos y ancianos que el mundo es adorar a Dios, hermano? Sí, hermano. ¿Usted cree que va a salir? Aleluya, amén. Aleluya. Sacándose las espinillas. Aleluya. ¿Ah? Aleluya. Sí. ¿Ven cómo acá, muchachos? Es hora de adorar a Dios. Y nos las cantaban. Nos las cantaban porque cerraríamos el negocio. Aleluya. 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 Y cerrábamos. Y llegó el culto y no estaban en el culto. Aleluya. Aleluya. Entonces, pero cuando es hora de adorar a Dios es hora de adorar a Dios. ¿De qué es hora de adorar a Dios? Para eso usted vino. Aleluya. Para eso usted vino. Usted tiene que saber para qué vino. O sea, los que lleguen. La visita no. No, los que lleguen. La visita no están. Aquí lo están observando quizá mirando. Bueno, entendamos ahora que nosotros somos adoradores. De repente a una persona que no sabe de vigor le dice, mira, vamos a necesitar. Por cierto, le voy a decir algo. Mira. Ya comenzamos los juegos. Hay gente que tan fácilmente influencian a sus hijos, hermano. ¿Ah? ¿Qué va a hacer una persona un creyente para quitándole actividad a los niños, a los hijos para hacer el juego, hermano? Después de la descarga no hayan que hacer. ¿Qué va a hacer un creyente en un estadio ahorita? ¿Qué va a hacer un botellazo allá? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, hermano, pobre, pobre. Pero la mujer le llevó un botellazo, hermano. En la frente. ¿Sí? ¿Pero en qué par? ¿A dónde estaba usted? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En el pego de la gotilla. No hay que creer que en el estadio va a hacer otra clase hay gente, hermano. Y cuando la gente va, celebran un hombrón y ganan cerveza y ¡guau! ¿A dónde va a hacer? ¿Sí o no? Sí. Cuando el equipo mete, viene el viernes de dios de cerveza de hermano. Y se monta y dice, hermano, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y no incita a las demás personas también. ¿Quién no me está invitando gente para estar? ¡Míntelo con un culto! ¡Míntelo con un culto! ¡Míntelo con un culto! A lo más. O sea, la gente no ve esto como malo porque hay gente que los influencia. ¿O no? Dicen amén Yo lo digo porque yo también Estuve en Miniteca Estuve en estadio y en juego de pelota también Hasta un día Dos veces peleamos en el estadio Dos veces, sí Dos veces Es que la gente va a ver el estadio y Hay un puesto que le Dígame si se Le cae una cerveza Y Jani que la pide y esconde la mano Y viene al de estar el mar y le cae una de esas Malanda cachetada Porque la bañó en cerveza Muchas cosas pueden pasar ¿Saben? Muchas cosas ¿Saben? ¿Saben? Entonces Y no viene para el culo ¿Sí? No estoy gritando a jovencita para ningún estadio ¿Viste la para el culo? ¿Sí? ¿Está bien? Sí Aprovechamos eso Una cuña Entonces hermano Tenemos entonces El diablo fue creado No diablo ¿No? Porque se permitió Y los cantantes hoy En música cristiana Secular Chicos, esos no son cristianos nada Ahí se murió uno En Brasil 30 años Muy infartados Hoy está pasando muchas cosas tremendas Ahí está Un Un Cogrecista Se murió ahí mismo Se murió ¿Saben? Este muchacho Murió en plena Concierto Porque no voy a creer Hay gente Que se puede morir En plena Actividad A Dios no le agrada Y se muere En el mensaje Haciendo servicio a Dios Fuera de su voluntad Se murió un hombre Que con buenas intenciones Tratando de decir Que no se cayera Se murió Amén 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 Pero llamamos Colombo Amén Amén De flautas Y tamboriles En Ezequiel 28.3 Amén Trompetas Y Amén Amén Y Trompetas Amén Amén Eso está en Apocalipsis 8.2 Entonces Encontramos en el cielo Y después Todo eso Lo que usted ve Que sale lo demás Es derivado De todo lo que usted ¿En el cielo? El hermano Así como El de Yuna Es muy bueno Va a ser de aquí Amén Esto es lo que Que es lo que Encontremos Amén Aquí Esta perrita Es la que queremos Amén Escuchen Dice Volvieron Dice Volvieron El Espíritu Dice Volvieron El Espíritu Y se apartó De Saúl Quien Se había Extraviado Y apartado Tanto De Dios Que el Espíritu Se fue De él Un Espíritu Humano Ocupó Su lugar El Espíritu El Espíritu De Dios Se fue De Saúl Y un Espíritu Humano Tomó El lugar Del Espíritu Que él Tenía Y vino Sobre Saúl El Espíritu El Espíritu El Espíritu 16 14 Saúl Era Muy Temperamental Y andaba De mal humor Pateando Las cosas En su alrededor No se habla Mucha persona Así Y el profetano Leímos En el otro Mensaje Que decía Que una persona Que toque No debe Cargarle a Dios Ailada No Tiene que tener Un buen Espíritu Si no No toque Así es Bueno Si me entiende Si no tiene Un buen Espíritu No toque Porque no le va a agradar A Dios Y cada persona Que hace algo Tiene que agradar A Dios Y Saúl Era Un temperamento Tremendo Y estaba Pateando Dice Estaba Un temperamento Y andaba De mal humor Pateando las cosas A su alrededor Todo molesto Como Dice Como Como amanecer Alguno El día Lunes Como Saúl Bravo Hermanos En los vinos Se gozan Y en los vinos Andan Choteando Bien A los vinos Con temperamento Y limpio Es lo que Porque se amanece A un lunes Con Verde Pero no verde Como Hall De Bravo Sino con los Hocidos Verdes Arman Arman Adeloya Como alguno De los lunes Por la mañana Pero este Estaba Fuera De control Todo el tiempo Sabía Usted Que eso Es un mal Espíritu Amén El Estado Bravo Hermano Es un mal Espíritu Como hay gente Que puede venir Conto Bravo Se sienten En el bravo Y su actitud Muestra Es un demonio Que no lo refleja Amén Dice correcto Los médicos No podían Hacer nada Por él Saúl estaba enfermo Es una enfermedad Y toda enfermedad Es un demonio Saben No No es Es mi tío Que tiene la Virilumina Esa es la Sucra No Eso es el Diablo No le echa Que el mal Carácter A las Enfermedades No Hermano Las personas Mi madre Batalló con un demonio Y esa nunca estaba Ajá Siempre se mantenían Con una actitud Positiva Amén Hermano Y batalló Con el espíritu Ese de diabetes Por toda su vida Amén Y de repente No la dejaban Comer chicharrones Hermano Y tenía una bolsa De chicharrones En la armada ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí Mamá? Cuando sacaba Con una bolsa Y se cerró Yo no podés comer Es dichoso El que muere Hinchado Porque muere Sin arrube Sí De buen humor Y de repente Le llevan para el hospital Y tiene el azúcar Cuatrocientos y tanto Y le dice el doctor Abuela Tenés el azúcar Cuatrocientos Y dijo Gloria a Dios La tengo más cara Que el central Así es hermano Y un día Lo encontré Orando por un doctor El doctor Le dijo Estaba bravo El doctor Porque es gente Que no tienen Vocación Hermano Y comenzó El doctor A regañarle A decirle cosas Y mi mamá La mejor Le dijo Doctor Si yo no fuera Cristiano Usted no me matara Y le dijo Cuando usted Saca de su casa Doctor Que es su problema En su casa Y de repente El doctor Comenzó Y tenía un problema El doctor Y yo Y el antiguo Estaba volando Por el doctor Sí Le dio un infarto Y la ambulancia Y la llama Y el doctor Llega Abuela ¿Qué te duele? Una sola cosa ¿Qué? Que usted No se acabó El señor Mire Así era Entonces no quiere decir Que el azúcar Que la cosa No hermano Es un demonio Que el tío Y el abuelo Y el tío Porque hay tíos Que son bravos Bendiciones Venga No será un tío Usted es un tío De esos Tío pigre Dice Como es tío Tan amoroso Y lo quieren Tanto Los sobrinos Hermano Y es el tío Que todos los sobrinos Los quieren Pero vino Que ni se le acerde Y no solamente tíos Tías también Sí ¿Cuántas tías? Querida Uno Dos Tres La de mano La de cuatro Quiero ir preguntando Hermano Y te tienen que responder ¿Verdad que sí? Sí Bendición Los sobrinos Yo le pido Yo le pido Ni me la hecha Ni me la hecha Así como Maragana ¿Cuántas tías? Maragana 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 Aleluya ¿Y cuántas tías amorosas? Amén Amén A ver Dios Aumento el grupo Señor Gloria a Dios Sí Las tíos Cascarrabiosos Lo que le hace falta Es pata Con el Con el que daba pata Ese era muy varado Hermano Y pata Cuando le salían las cosas malas Porque andaba Varado Y valdito ¿No se recuerdan De esa pregunta? Bueno Le hace falta Alguno Lo que le hace falta Es pata Nada más Pero un perro toma Eso pata Cascarrabios Así se llamaba El muñequito Cascarrabios Sí Cascarrabios La hermana Cascarrabios Nos dicen Amén 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 Y el hermano Cascarrabios Amén Aleluya Se llama el hermano Amén Amén Entonces El mal humor Es un qué? El demonio El demonio El señor lo representa Amén Correcto Los médicos No podían hacer nada Por él Allá Tenían muchos médicos Pero no podían ayudar Porque aquello Era un asunto espiritual Amén Sepa que el mal carácter Es un asunto espiritual Hay gente que tiene problemas Hay muchachos Que los maestros Los ven Que tienen problemas Sí o no? Sí Y ven en el salón Y de repente Un chote Y de repente Y de repente ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si te pasa Que a ustedes les pasa Tienen que dejarse ayudar Hay gente que esta mañana Tienen que haber pasado Y no pasaron No? No sé si eso es lo que se fue Lo que no está en el punto Por no haber pasado ahora No, no saben más ¿Sí? Porque usted viene a acercarse Más a Dios O alejarse más de Dios Y ese es un problema ¿Sí o no? Es un problema Toda la gente No puede encerrarse En su problema No, tiene que salir Tiene que querer ser libre Y hay niños Que se dejan ayudar Sí, maestro Tengo problemas ¿Qué pasó? No, no puede quedar Porque mi problema Se va a ser peleando Esa niña tiene Yo quiero ir a acercarse Nada Si me dejo solo Para la escuela No, no puede No, pero no puede Yo tengo que ayudar Ok, vamos Pero tiene que expresar Esta mañana Mucha gente Tiene que expresar Decirle No, señor Tengo un problema Juro Ten misericordia Amén Pero hay gente Que le encanta Vivir en demonio ¿Sí o no? Un hombre Tenía 38 años Ciego Y Jesús le preguntó ¿Quién es César? ¿Cómo es César? No, por favor Me pregunta Si estoy aquí En el estanque Buscando sanarme Y me pregunta Que si quiero César No es que Quiere César Si quiere César ¿No? Sí, si quiero Lo que tiene Cuando hay Instituciones Que tratan Con los alcohólicos Y entonces Viene el hombre Y después Lo está así En la cara roja Y la pregunta Que le dicen es ¿Usted es un alcohólico? Que Dios sea alcohólico o nada No, no sirve No lo podemos ayudar No porque Primero no está Reconociendo su mal Y para ayudar Toda una persona Tiene que reconocer Que está mal Le hace una pregunta ¿Usted es un alcohólico? Sí Tengo ese problema Y estoy aquí Para que me lleven listo Bienvenido Le dicen ¿No ves? Es que se puede Una persona Que quiera Ser auxiliado Si no quieres Ser auxiliado Hermano ¿Me entendió? Entonces hay gente Que vive en amargado Entonces hay La ratura Es un demonio Hay gente Que vive en hermanos Con eso Llegan a viejo Hermano ¿Qué pasó? Mi mamá No ve la teta ¿O es un tapado? ¿Sí? ¿Querés? Llegan a viejo Y todavía andan así ¿Qué pasó? Abuelito ¿Cuál es tu problema? Abuelo Que mi mamá No me dio Que todavía Abuelo Háblale esto Por favor Alma Vivamos el presente Toda la gente Viviendo con recuerdos Y cosas del pasado Hermano Que he hecho Esa la basura Viva la realidad ¿Ah? Que Dios Lo hicieron a la gente Con un problema Con un problema Y con eso Lo mantiene Toda la vida Hermano Hay gente que no quiere Salir de eso Por favor Hay gente Que tiene Un resentimiento Social Hermano Irme con eso Todo Ahí Sí 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 Está arreglando la casa Está pintando No lo voy a pintar Pero No se le va a caer Cuando es terremoto Porque si son religiosos Está así Por favor Dejale envidia Trabajase algo ¿Ves eso? Como una opción Como a que Si Dios Ayudó ¿Qué no te va a ayudar A ti? Véjalo de esa manera Pero la gente Lo ve de una manera Equivocada Y Viven amargados Entonces si el vecino Se compró un carrito Y uno de los zapatitos Sí El sexo El sexo No se le va a gastar Para usted Vivir con eso Les viví es malo Y así Viven toda la vida Llegan amargados ¿Qué pasó El coquete? No me compren Bicicleta Es gente Porque no le ponen Una bicicleta Como niños Llevan eso Hasta la Hasta la tumba Hermano ¿Cuál es tu último deseo? Una bicicleta Ay por favor Hermano Porque el diablo Que se rague No se cierra Con cualquier tontería Y son tonterías Hermano ¿Sabes? Amén Yo coloco gente Hermano Que lo regalaron ¿Sí? Hay otro que lo botaron En la basura Sí hermano Y ellos echaron Para adelante Y eso lo echaron Para acá Y ellos no les interesan Sino los que están Por delante Son gente exitosa ¿O no? Eso no lo puede estar Con las cosas Que es No hermano Y va a acabar usted El mundo Y va a amargar El mundo completo Porque No le dieron la teta No quiere ¿Se quiere? Pues ahí viene La teta de chocolate De Aquí viene En Venezuela Aquí Hay una bolsita Son helados Con los hermanos Que no saben Allá En internet Y así le llaman Teta Le llaman aquí Más de chocolate De cambur De hielo Porque hay una Que no le echan azúcar Y eso es puro hielo Pero que no son Teto también Pero salga de eso Por favor Síganme hermano ¿Verdad que sí hermano? La gente viene Y bueno Y eso para adelante Pues Amén Díselo a mi hermano Aleluya Entonces La rabia Eso Saúl era un hombre Así hermano Esos lunes Amanecían Pues era Barado El man De Diabolado ¿Sí o no? Dice Entonces Uno de los hombres Que había Viajado Había Viajado Sanán Dice Viajado Dice Había estado En Otros lugares Dijo Nosotros sabemos Donde hay Un sanador divino ¿Quién será ese? Pregunta Aquel respondió Isaí Tiene un hijo Si era Un sanador divino O sea que David La música Sana a Dios A través de la música Y había testimonio Alguien conocía a David Porque esa es la historia Está el profeta Trayéndolo Hablando de esta manera Dice Amén Pero la Biblia Así lo registra De que alguien Conocía a David Seguro que Era Sabí Dice Y sanaba Por la música Amén Eso era Lo que hacía Tenía Un don Para echar Fuera El espíritu Maligno El espíritu Santo No había Descendido Todavía En aquellos días Y los Echaban fuera Con música Aleluya Entonces Dice Entonando las palabras Del Señor El Señor Es mi pastor Nada me faltará En lugar de Partirse Y dedicado Pasto Me pastoreará Esos eran los cánticos De David Dice A mi hermano Y cuando David Cantaba Dice la Biblia Que David Había condiciones Para ser Músico Y usted lo busca ahí En el libro De Samuel 2 Dice que David Era valiente Era hermoso Era un muchacho De testimonio Hermano Eso Tiene la Biblia De notar Estudios De notar De notar De notar De notar Questa entonces la gente tiene que tener su estado de ánimo ¿cómo? bien y no es eso lo que me gustaría decir que cuando nosotros esa gente vio que tenía ¿sí o no? la gente tenía sus carismas tenía sus cosas y así tiene que ser en el Señor es algo parecido a eso con un buen espíritu y entonces alguien conocía a David y ellos cantaban salvo y todo lo demás dice aquí ¿verdad? dice y dice y eso molestaba amén tanto a los espíritus malos que se iban de salud cuando David tocaba el alfa a los espíritus malos los molestaban que se iban debería darle vergüenza a usted que no cree en la música dice de cuerda si se molestan son los mismos demonios que tenía Saúl igualito tomadosos patos o no cuando David tocaba el instrumento de cuerda hermano los demonios se atormentaban y se iban de salud y se iban de salud aleluya debería darle vergüenza a usted que no cree en la música de cuerda dice con razón si el espíritu maligno no le gustaba porque tienen que dice que marcharse David estaba fuera de monio tocando su instrumento de cuerda eso es lo que dice la escritura cuando David comenzaba a tocar el espíritu humano se iba de Saúl ¿es cierto eso? entonces este joven nació en el mundo con un propósito de creer y servir al Señor se trae el mensaje del gran guerrero José en la página 8 impreso aquí en Venezuela página 8 en el párrafo 32 al 34 para que lo lea Dios le bendiga el gran guerrero David perdón el gran guerrero David ese es gracias hermano amén hermano entonces el diablo no le gusta ni las cuerdas tampoco se iba hay uno que se va a la pie ¿qué le parece el hermanito? ¿está contento? no entonces la música es un poder un poder transformador o un poder deformador es así o no así entonces los músicos tienen que tener buen espíritu y los adoradores también los adoradores tienen que tener buen espíritu y en el culto ¿cómo? preparados para adorar tienen que venir a adorar porque el diablo porque el diablo lo pide deje ese instrumento del diablo hermano por favor con el diablo lo vea usted y diga no, no, ya no lo podemos utilizar en el culto viene desanimado estrapen a los muchachos ahí viene el hermano desanimado va a ser bien llorando ¡al ataque! y los hermanos se le apretan ahí y hasta le cae mal el hermano Francisco a la boca y los músicos no pueden ser unos robos tampoco mire lo que deberían todos los músicos deberían tener su forma de ritmo no es que van a estar así parecen los guardaespaldas de Miraflores ya tiene que ser un adorador el músico no está tocando pero hasta ellos tienen que estar alabando el Señor amén y pues sepan así son luchas al hermano y a cualquiera hasta el que esté al lado ¡epa! ¿qué te pasa? ¿estás muerto o estás vivo? claro hermano el alabanza es un poder por eso es que el diablo no le gusta que el pueblo alabanse no él no quiere eso hermano porque él sabe que está contrarrestado cuando usted le adora ¿está claro hermano? sí vamos un plazo con la ayuda del Señor entonces el Señor está en ánimo para todo adorador ¿cuántos son adoradores? amén toquen el instrumento señor ¿cuántos son adoradores? aplausos 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 un ánimo y Cuando Jesús venía, los religiosos, porque el diálogo es un religioso, hermano. A eso me molesta. La gente decía, ¡Osana! Lanzaron palmas, hermano. La gente estaba estimulada. Salieron los religiosos. ¡Callen esa gente! Y dijo, Jesús, si esto se callan, en la calucía ellos van a gritar. ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Bien, hermano! El único lugar donde no alaban a Dios es en el Seol. Eso está en el Salmo 6.5, creo que es. 6.5 o 5.6, ahí está. Amén. Los muertos no alaban a Já, dijo David. En el Seol no se adora a Dios. Es el único lugar donde a Dios no lo adora. Pero todo lo que respira, o sea, todo lo que tiene vida, alabia y alabia. Así es, así. ¿Sí o no? Amén. Amén. Mire que está. Está río o está río. Ya me voy a formarlo. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, al día más no le gusta que usted diga amén. Amén. Que eso lo atormenta. Sí, amén. Él quiere contestar de tal manera que usted diga amén, ni gloria, ni gloria. Amén. Sí, tiene la escritura ahí. Pócalala para ahí. ¿Tiene la bolsera para ahí? 6.5. Porque la muerte no hay memoria de ti. Quien te probará en el sepulcro, pregunta. Amén, hermano. Y en otra versión dice que los muertos no adoran a Dios. Porque Él no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. Amén. No es que Dios no es Dios de muertos. No. Pero hay gente que trabajan con muertos. ¿Sí? Los canonizan después que se mueren. Los adoran después que se mueren. Y todo es cuando se mueren. No reconocen el valor que tiene una persona en vida. Ajá. Sino cuando se mueren. Pero Dios no trabaja con muertos. Dios trabaja con vivos. ¿Sabes? Así que esto es una iglesia, no una funeraria. Amén. Amén. A los que están hablando con los creyentes. Amén. Amén. Amén con los creyentes. Usted viene a una iglesia. Amén. ¿Y usted sabe lo que es una iglesia? Es un lugar de adoración. Amén. Donde se deben escuchar glorias a Dios. Aleluya. Almada. Esto es lo que se debe escuchar dentro de este lugar. Amén. ¿Sabes que sí? Para eso venimos. Aleluya. El único lugar provisto por Dios para la adoración. Amén. Porque eso es lo que hizo Dios. Dios hizo un lugar. Y cuando Salomón hizo el templo, hermano, ni siquiera se predicó. Amén. Se adoró. Hubo tanta bendición que la iglesia se llenó de humo, hermano. Amén. Los sacerdotes no pudieron ministrar, dice la Biblia. Porque a Dios le agradó tanto y ese culto perdió alabanza. Eso es. Entonces, este lugar es de adoración. Amén. Está hecho para eso. ¿Sabe, hermano? Así que, cuando usted ve una magenta así, jefa, la funeraria, ¿viste? ¿Sabe? ¿Escuchó? Yo ve una magenta así, jefa, hermano, se equivocó. ¿Quién para la funeraria o para la iglesia? Para la iglesia. No se cante el Señor. Amén. 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 Entonces, vamos con... Porque es que las actitudes... Sin actitudes no podemos tocar. ¿Verdad que sí, hermano? Las actitudes son las que valen mucho para Dios. La actitud. Y es lo que Dios evalúa. La actitud de las personas. Los amén. Los gloria a Dios. Eso apunto yo. En el programa de Dios, Jesús, Ustedes están como los solcistas que están ahí. El grimista. Y ellos están apuntando al corazón. Es un punto. ¡Tum! Un punto. Cuando usted dice el gloria a Dios, que le dañan el corazón al diablo. ¡Tum! Un punto. Un punto. ¡Tum! ¡Listo! ¡Aleluya! ¡Tum! 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 Otra vez. Y con los saludos desanimados que están, su estado de ánimo está desanimado. El cuerpo no le da, nada le da, pero sin embargo sale no sé el día de hoy con gloria a Dios parece que lo traspasa ¿no va? sí hermano y así es cuando viene también a la pelea usted sale ganando aquí está el campeón venció a Dios aleluya y el gozo del Señor es nuestra fortaleza una gente gozosa y fuerte una gente desanimada o de debilidad ¿sabe? ¿sabe lo creen? listo ahora los instrumentos ¿quiénes los crearon? el profeta dice aquí la Biblia leemos que los primeros que hicieron instrumentos musicales dicen como arpa órgano fueron los hijos de Caín resulta en Génesis 4.21 no se dice que fueron para adorar a Dios porque ellos eran de la simiente pervertida comenzaron comenzaron a leer y dice algunas porciones vamos a leer algunas porciones del profeta en el mensaje el Dios de esta edad dice el poder de Dios para transformar el profeta dice dice perdiste perdiste